Les quiero comentar que el día de hoy tenemos el último partido como debut de UFC. Chavos, aprovechen este último partido como debut de UFC. Méstrense, no dejen nada, denlo todo. Vayan a la cancha ahorita y jueguen el último partido de debut de UFC. Arranca el partido en tierras hidalguenses, toca la pelota el conjunto local. Servicio lateral, allá viene Arad en el apoyo con César. Indicaciones por parte del profesor Eliud. César en los linderos del área intentó sorprender al guardameta la pelota que ya atrapa al portero sin ningún problema. Una vez más César en el desborde, buscando la línea de fondo, buscando la individual. Le echan montón, parece falta que dice el árbitro. Pero hay o no infracción, hay falta. Y será el propio César, el mismo César, quien pondrá la pelota en movimiento con esa derecha fina y educada. El cobro de César, la pelota que se pasea dramáticamente por todo el área. Yán está pidiendo una infracción dentro del área. El árbitro considera que no hay absolutamente nada. Deténganse todos que viene Arad a máxima velocidad, punterazo de Arad. Quiso sorprender fácil a las manos del guardameta del club hidalguense. En medio campo la disputa de la pelota. Balón filtrado, buena oportunidad. Y en el fondo, vaya barrida impresionante a cargo de Sebastián. Mostrando sus condiciones como zaguero y también como un elemento en el medio campo en la zona de recuperación. Acá viene el club hidalguense, el centro, el remate y gol. Gol del club hidalguense. La red se mueve 1 a 0, está ganando el conjunto local. Atención, el centro por izquierda, el remate con tu dente de cabeza. Nada pudo hacer Oscar en el fondo. Viene debut FC, buscando la reacción inmediata. Qué cerca se queda Justin de encontrar el gol del empate. Viene César en la individual. Parece falta, qué dice el árbitro. César, parece falta, qué dice el árbitro. Hay falta, parece falta, qué dice el árbitro. Hay falta, viene César de pierna derecha. ¡Qué golazo de César! ¡Gol! Golazo de César en tiro libre. Se reanudan las acciones, el partido está empatado. Un gol tocando por abajo y de buena manera triangulando. El club hidalguense va a presionar por un instante. Una vez más el cuadro local por izquierda. El centro se queda con la pelota. Oscar sin ningún problema. Señoras y señores, termina el primer tiempo. Estamos 1 a 1. En el orden defensivo tenemos que corregir una cosa. O sea, viste que Jorge y que Joshua apretaron, tu línea tiene que estar más cerca. Sale Arad. ¿La tienes, Arad? Un espacio largo. En cara, en cara, en cara. Uno contra uno, tú eres más rápido que él. Llévatelo él, uno contra uno. Vámonos con la segunda mitad, tocando la pelota Justin. Debut de FC, tendrá que mejorar, tendrá que apretar el complemento para intentar salir con la victoria desde tierras hidalguenses. Justin se queja de una falta. Termina él cometiéndola. Oportunidad para debut de FC. Robo de pelota limpio. Pelotazo al espacio. Viene el club hidalguense a máxima velocidad. Llegan o no llegan a ese balón. Es bueno el cruce defensivo. Acá está Justin. Tocando para César. El impulso de Eliud. El cintro, la pelota bien rechazada. Arad hacia atrás. Qué bonita jugada le pega Justin. Después de zurda. Rompimiento defensivo que César que estuvo de but de FC. Oportunidad en tiro de esquina. César cobrando de pierna derecha. Justin vuelve a saborear el gol. Alcalde no alcanza a mandar la pelota al fondo de las redes. El partido trepidante de Inicio Fir. Viene una vez más César. El individual. El avague César. Centro. Remate. Vamos a ver a Jan. La media vuelta. No consigue acomodarse. Tiene que ir atrás a algunos metros. Vale, vale, vale. Buen juego el que estamos viviendo entre el debut de FC. Y el club hidalguense de la tercera división profesional. El balón que controla ya debut de FC. Cerca del medio campo. Van a buscar a Arad. Mal rechazo defensivo. Va a presionar a Arad. Consigue o no ganar ese balón. Se revuelve el defensor. Gana la pelota por un instante. Resbala. Sigue Arad luchando. En el fondo el rompimiento desde la parte baja. Pero no lo consigue de buena manera. Justin aprovecha el gol. Gol. El gol de Justin. Las redes se mueven. Aprovechando un error garrafal de la defensa del club hidalguense. Justin no tardó adentro. Y debut de FC. Está consiguiendo de esta manera el segundo tanto. Dos a uno. El marcador al momento. Frente al club hidalguense. Toca a los locales. La pelota desde el fondo. Estamos a nada de que llegue ya el silbatazo final. Pelota al espacio. Llega o no llega. Vigila desde el fondo simplemente Sebastián. Dando algunas indicaciones. Acá está César. El centro aparece en última instancia. Arad intentando meter el servicio una vez más. Nada para debut. Silbatazo. Triunfo de debut de FC. Dos goles por uno. Buen partido desde tierras hidalguense. Sacamos el resultado 2-1 gracias a Dios. Y pues a cerrar fuerte porque la recta final se vino dura. Sin el esfuerzo de todos mis compañeros esto no hubiera sido posible.